La Policía Nacional en el Departamento de Arauca entregó un balance de los operativos del Plan Plataforma. En Arauca se realizaron dos allanamientos en el municipio capital, donde se pedían sustancias alucinógenas. En desarrollo del Plan Plataforma, la seccional de investigación criminal, Sijín, del Departamento de Policía Arauca, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desarrolló dos registros y allanamientos a inmuebles dedicados al expendio de sustancias de estupefacientes. Allí se logró la incautación de sustancias de estupefacientes y elementos que son utilizados para la elaboración de la misma. De igual manera se logró la captura de una persona de 25 años que aproximadamente desde un año atrás venía adelantando este proceso delictivo. La Policía Nacional invita a la ciudadanía a contribuir con la información de lugares dedicados al expendio de sustancias de estupefacientes. Durante los operativos se logró la captura de una persona de 25 años quien se dedicaba a la venta de estupefacientes. Esta persona de alrededor de 25 años está dedicada al tráfico de estupefacientes en el sector del barrio El Porvenir, en la Comuna 3. Con esto la Policía impacta y mejora la convivencia y seguridad ciudadana en el sector. Según el comandante de operativos de la Policía en el Departamento de Arauca, Coronel Néstor Arevalo, se adelantan operativos en conjunto entre el Ejército y la Armada Nacional. El Departamento de Policía Arauca, en coordinación con las Fuerzas Militares, Ejército y Armada Nacional y Migración Colombia, viene adelantando unos planes preventivos en el municipio. En reuniones anteriores con la Administración Municipal, se concretaron lugares que deberían ser intervenidos. Y es así que estamos haciendo presencia en las cinco comunas. A través de nuestras caravanas de seguridad, nuestro plan toma localidades. En esto, la Policía Nacional, en conjunto con las Fuerzas Militares, han desarrollado más de 50 puestos de control, mil solitudes antecedentes, 820 registros a vehículos. Y así, con esto, hemos contribuido a mejorar la seguridad en el municipio. También dio a conocer que, durante el fin de semana, se dedicaron a la recuperación de espacio público, como la incautación de algunas carruchas. Tenemos que informarle a la comunidad que, en el marco de recuperación al espacio público en el municipio, hemos incautado cerca de las 23 carruchas que son utilizadas de mal forma en el municipio. Seguiremos actuando de manera coordinada con nuestras Fuerzas Militares y, en coordinación con Migración Colombia y la Administración Municipal, en llevarle seguridad a todos los araucanos. Los operativos de la Policía lograron la recuperación de una lavadora y una bicicleta. Estos planes dan como resultado la recuperación de elementos. Es así que el cuadrante recuperó una lavadora que había sido sustraída de una vivienda y se le devolvió a su propietario. De igual manera, la recuperación de una bicicleta, la cual había sido hurtada cuando una persona la había dejado frente a un establecimiento de comercio mientras realizaba sus compras. Con esto, la Policía demuestra que, día a día, trabaja para devolverle 100% la seguridad a los araucanos. La Policía entregó balance también de los operativos que se realizaron durante el fin de semana en los diferentes municipios. A nivel del Departamento de Policía, también se lograron unas capturas importantes a personas dedicadas al hurto de motocicletas. Es así como en el municipio de Puerto Rondón fue capturada una persona de ciudadanía venezolana quien, el día anterior, había hurtado una motocicleta y la pretendía sacar hacia el área rural. La Policía Fiscal de Habanera viene adelantando unos planes y ha logrado la incautación de seis vehículos tipo motocicletas, elementos de confección y otros elementos que han sido ingresados al país de manera irregular. Los operativos se mantendrán en toda esta región del país con el fin de dar con las capturas de los delincuentes que tienen azotado a la comunidad.